Hola otra vez, bueno, pues ya hemos visto lo más complejo, que es toda la parte del aparato circulatorio y sanguíneo, y ahora pues nos quedaría por ver qué es el sistema linfático, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tampoco tiene mucha más complicación y veremos pues qué se compone, vamos a ver la anatomía del sistema linfático, pues de todo lo que son ganglios, vasos linfáticos, órganos linfáticos, y más o menos pues cómo funcionan y para qué están ahí. Y con eso pues ya habremos acabado por esta clase, así que nada, ya estad ahí atentos, que empezamos ya. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, vamos a ver un poquito de sistema linfático, para ello he utilizado otra vez los materiales de OpenStacks, pero esta vez nos vamos a centrar en lo fundamental y lo verdaderamente importante del sistema linfático. Así que nada, sin más dilación, vamos a ello y echamos un vistazo. Bueno, tenemos aquí que la importancia del sistema linfático, básicamente es que es el sistema que está implicado en la inmunidad de cuerpo humano. Entonces, bueno, tenemos aquí dado unos datos epidemiológicos sobre la pandemia de VIH a lo largo del mundo, vemos dónde más afecta, básicamente es una buena ilustración de lo muy importante que es una buena salud de este sistema para nosotros. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver son las funciones que realizan. Una de ellas es lo que estamos comentando. Gracias al sistema linfático se crean linfocitos, que es una clase de, digamos, células sanguíneas que están implicadas en la protección del cuerpo, tanto primaria como secundaria. Con lo cual, bueno, pues gracias a ella podemos combatir distintos tipos de enfermedades. Esa es una de las características más importantes de este sistema. Entonces, bueno, antes de hablar de más funciones, veamos un poco de la anatomía de este sistema. Entonces, vamos a ver que hay distintos componentes. Vamos a tener vasos linfáticos, que son estos verdes que, bueno, están representados aquí en esta figura. Este sistema linfático necesita de vasos porque lo que hace es conducir otro fluido interno del cuerpo que se llama linfa. Y esta linfa de composición es muy, muy, muy parecida al plasma sanguíneo pero con ciertas diferencias. Esta linfa va a tener una gran concentración en grasas, porque ahora ya veremos que el sistema linfático también está muy relacionado con el sistema digestivo, con el aparato digestivo a nivel intestinal y por ello va a absorber un montón de grasas derivadas de la digestión. Por eso está compuesto de vasos linfáticos. Igual que hay vasos linfáticos, también va a haber capilares linfáticos. La diferencia con los capilares linfáticos, si los comparamos con los capilares sanguíneos, es que los capilares linfáticos son de extremo ciego, es decir, están cerrados por un extremo, no acaban en una, en un lecho capilar, en otro, no. En este caso tienen el de extremo ciego. A nivel tisular se parecen muchísimo, muchísimo a las venas porque también van a tener o van a estar presentes esas válvulas similares en ellos, con lo cual también es algo importante a reseñar. Luego, por otra parte, vamos a encontrar esto de aquí, que son esta especie de abultamientos que se forman entre medio de los vasos linfáticos. Pues estos son los ganglios linfáticos, que a muchos os sonará porque siempre hay algún ganglio inflamado en el cuerpo, en el cuello, cuando tienes una infección, las amígdalas, etcétera, etcétera. Luego, estos ganglios son importantes porque aparte de generar linfocitos y macrófagos también va a estar implicado en que son trampas de inmunidad, son trampas para microorganismos. Con lo cual son muy, muy extremadamente importantes para el sistema defensivo del cuerpo. Ya hemos hablado de ganglios, de vasos y de poliales linfáticos, nos faltaría hablar de órganos linfáticos. Los órganos linfáticos están directamente relacionados también con este sistema linfático porque es básicamente donde se crean sitios donde se crean en grandes cantidades células que están directamente relacionadas con la inmunidad. Linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, etcétera, etcétera. Entonces, los más importantes que vamos a ver son la médula ósea, que ya hemos hablado de ella anteriormente, el bazo, que es un órgano linfático también. Tenemos también las glándulas adenoides y las amígdalas, que también son órganos linfáticos. Y por otro lado, muy importante, el timo, que es esta estructura que tenemos aquí, justo detrás del esternón, muy cerquita del corazón, que es un órgano linfático. Y luego, aunque no aparezca aquí, pues también el apéndice, ese famoso apéndice que a muchos las han tenido que extirpar porque es infectado, pues también tiene una función linfática importante. Es otro órgano linfático. Luego entonces tenemos todos estos órganos linfáticos, los vasos linfáticos, los capilar linfáticos y los ganglios linfáticos. Muy bien. Bueno, el timo. Vamos a hablar un poquito del timo. Es un órgano linfático bastante curioso porque en niños pequeños y en bebés está súper desarrollado y es uno de los motivos por los cuales los niños pequeños y los bebés tienen esa capacidad a nivel defensivo de adaptarse a nuevas enfermedades que van surgiendo. Ese timo se va reduciendo considerablemente con la edad, con lo cual pierde bastante actividad. Se está hablando, yo esto lo estoy grabando en abril de 2020 y se está hablando de por qué el coronavirus afecta menos a los niños pequeños. Y puede ser que esté relacionado precisamente con la mayor actividad del timo por parte de los niños pequeños o los más jóvenes, dado que las personas mayores, pues ese timo va degenerando con los años. Entonces eso hace que estos niños, bebés o personas menores de cierta edad, pues tengan mayor capacidad de afrontar al virus, mayor capacidad de combatir contra él sin desarrollar síntomas graves. Básicamente eso y otros mecanismos de inmunidad a nivel celular, interferón y demás, pero sobre todo parece que las investigaciones van un poco en punto a que el desarrollo de este timo podría estar directamente relacionado con esa menor afección de los síntomas más graves por parte del coronavirus a población inferior de cierta edad. Bueno, esto es básicamente un poco la anatomía del sistema linfático. Vale, eso es lo que tenemos por aquí. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, los capilares linfáticos. ¿Por qué son muy importantes? Porque recogen el fluido intersticial. Es decir, es otro de las grandes funciones del sistema linfático. ¿Qué es el fluido intersticial? Es el fluido que genera las propias células que componen los tejidos y que está lleno de sustancias que o que necesitan o que no necesitan. Es decir, oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, producto de desecho. Entonces, aparte de los lechos capilares que ya vimos, que van a absorber y también van a proveer de nutrientes y absorber el producto de desecho y tal, tenemos estos capilares linfáticos insertos entre medias que lo que van a hacer es recoger el plasma intersticial extravasado, de, es decir, el plasma intersticial que ha salido de ese lecho capilar sanguíneo, lo va a recoger, lo va a llevar a través del sistema linfático y lo va a volver a verter al sistema circulatorio. ¿Qué vamos a evitar con esto? Pues sobre todo inflamaciones, es decir, acumulación de agua en los tejidos y otro sinfín de problemas que podría ocurrir de no tener esto. Otra función muy importante, bueno, aquí, perdón, antes de seguir con eso, aquí veríamos la interconexión que hay entre el sistema linfático y el sistema circulatorio. Entonces, ¿dónde se va a ver todo ese plasma intersticial extravasado? Pues aquí, a las venas subclavias, como había dicho anteriormente en otro vídeo. Entonces, estas son las conexiones que hay entre el sistema linfático y el sistema circulatorio, con lo cual es extremadamente importante. Vamos a seguir un poco, de esto ya hablamos, hay otro vídeo en el que hablo de la hematopoyesis y cómo se crean las células linfáticas. En este caso, como hablamos de sistema linfático, hablaríamos de células y glóbulos blancos en su mayor parte. Así que, bueno, la médula ósea, bueno, la médula ósea ya la vimos, también se encuentra dentro de lo que son algunos huesos y es aquí donde se genera ese proceso de hematopoyesis. Bueno, por recapitular, el proceso de hematopoyesis es la creación de las distintas células que se pueden encontrar en la sangre y en la linfa a partir de una sola célula madre, que se va especializando para crear plaquetas a través de megacariocitos, eritrocitos, mieloblastos, para crear polimorfonucleares, vasófilos, nitrófilos y esinófilos. Monocitos, que a su vez pueden crear macrófagos. Linfoblastos, que van a crear linfocitos, linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas. Todo eso es el proceso de hematopoyesis y se da básicamente, aparte de la médula ósea, pues también se da en órganos linfoides. Pero en la médula ósea es donde se van a crear también plaquetas y eritrocitos. En los otros órganos linfoides solo se van a crear lo que son glóbulos blancos, en este caso. Leucocitos. Bueno, entonces bueno, el timo, que es lo que estábamos hablando, estaría localizado muy cerca del corazón, muy implicado en esa inmunidad que tienen las personas jóvenes. Y bueno, nada más que reseñar de aquí. Esto sería la estructura de un ganglio linfático. Vemos que al ganglio linfático llegan, llevan, llegan un montón de bases linfáticos. Aquí llegaría la linfa y bueno, tenemos aquí centros germinales, trabéculas, nada, el seno subcapilar, el subcapsular, la cápsula de tejido conectivo que rodea el ganglio. Bueno, pues todo esto está diseñado para que sean trampas de microorganismos y a la vez también se cree. Entonces tiene ese capsulamiento externo del tejido conectivo, luego una corteza y luego nada, una parte interna de trabéculas aquí. Y luego pues tendrían los vasos linfáticos aferentes. Bueno, pues tenemos aquí un poquito más de detalle el bazo. Tampoco cabría mencionar mucho más de esto. Bueno, la localización y la estología de las amígdalas. Tenemos amígdalas faringias, luego amígdalas que están al final del paladar suave, que es esta que tenemos aquí al fondo, la óvula, que también formaría un poco parte de esto. Y bueno, hay poco más que reseñar. Luego, hay que si me voy a parar, otra de las grandes características del sistema linfático es que también está muy presente, está muy asociada a la mucosa. ¿Dónde puedo encontrar yo esto? Pues las placas de Peyer son básicamente zonas linfoides que están muy adheridas a la parte del intestino delgado. Es decir, el intestino delgado no deja ser una parte, digamos, muy vulnerable para el cuerpo porque es una cavidad interna pero que está expuesto a cosas externas. Igual que las amígdalas y las glándulas sinusales que tengo, bueno, perdón, sí, las amígdalas y las sinusales que tengo porque yo estoy respirando por la nariz y por la boca y ahí hay un montón de microbios, son como trampas para esos microbios. Yo cuando como también estoy ingiriendo microbios, entonces mi aparato digestivo necesita también una protección extra ante todo eso que puede estar en contacto con mi cuerpo. Luego también, muy importante, lo que es el sistema linfático, tiene unos conductos que van a parar a unos vasos linfáticos que se llaman vasos quilíferos. Esos vasos quilíferos están rodeando lo que es el intestino delgado. ¿Cuál es la función? ¿Qué van a hacer? Absorber las grasas, como decíamos antes. Entonces todo eso, todo eso que absorbe, lo va, bueno, esto ya es una inmunidad, nada, aquí no me voy a detener mucho más, bueno, y nada, hasta aquí bien. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar, para enseñaros una cosita aquí, antes de seguir, voy a cambiar de vista, y lo voy a llevar a esto para que veáis un poquito aquí, de lo que yo me estoy refiriendo ahora mismo. Entonces, esto es la anatomía del sistema linfático, hemos hablado de todo esto, vemos dónde están las cosas importantes, aquí escondidito tenemos el bazo, ¿vale? El timo casi no lo vemos aquí, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar el esqueleto y vamos a ver ahora las cosas importantes. Bueno, aquí estoy viendo el timo, que lo tengo ahí, veis que está ahí justo, ¿vale? Luego tenemos vasos linfáticos, ramas de los vasos linfáticos, ganglios linfáticos, vemos que los ganglios linfáticos también se acumulan en ciertas partes, en concreto, no están a lo largo y ancho de todos los sitios, entonces. Si vemos aquí, aquí cerquita, ¿vale? Esto sería mi cabeza, vamos a poner el esqueleto un momento, para que veáis, ¿vale? Aquí tendríamos, bueno, las amígdalas palatinas, ¿vale? Si vemos, tenemos una gran concentración en el cuello y en la cabeza y aquí en esta parte, porque lo que va en la parte muy expuesta del cuerpo, esos microorganismos, es precisamente las vías respiratorias o también las vías digestivas, por eso están aquí tan concentrados. También hay una alta concentración aquí en, digamos, en las axilas, también hay un montón de ganglios axilares aquí, muy importantes, y también hay una muy alta concentración aquí en la zona pélvica, aquí, perdón, aquí en la zona inguinal también tenemos una muy alta concentración, al igual que aquí, bueno, los ganglios linfáticos inguinales, el, vale, el presinfisifia, perdón, en la sínfisis del pubis, pues también tenemos un ganglio presinfisario, perdón, y tenemos aquí, pues también en algunas zonas en concreto, los cubitales, bueno, tenemos aquí unas cuantas zonas, y aquí estamos viendo todos estos vasos grandes, que están llenos, el tronco lumbar, ¿vale? Tenemos toda esta interconexión de vasos sanguíneos, todo esto de aquí, que se ve aquí, ¿vale? Pues este es el vaso linfático gastro o mental, que está rodeando el, también un poco cerca de, de lo que es el estómago, ¿vale? Encontramos aquí vasos linfáticos también que, que están rodeando el aparato digestivo, y aquí tenemos esto, la cisterna del kilo, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto va a recibir, pues todo, eso, vale, todo, toda esa, esa grasa que ha sido absorbida en el intestino va a parar aquí, a esa cisterna, y eso a través del conducto torácico va a llevar hasta aquí arriba, todo eso que se ha absorbido por el intestino, ahí si lo vamos aquí un poquito, hasta aquí, hasta el, bueno, hasta estos vasos linfáticos, que son los que tienen relación directa con el, con la circulación sanguínea, si os acordáis, a través de los troncos subclavios, luego entonces todo eso que se ha absorbido, pues luego parte también, va a ir a parar a la circulación general sanguínea. Y bueno, pues con esto hemos terminado un poco, creo que no me queda nada más por, por mencionar, y bueno, espero que os haya servido de ayuda, y nada, nos vemos en el, en el próximo vídeo, y como siempre, gracias por estar ahí.